Hola, soy Ramón Cabo, residente del primer año de neumología en el Hospital Armado de Vilanova de Lleida. La atención multidisciplinar y la formación clínica que hoy estoy recibiendo por parte de mis tutores cumple con las expectativas que me planteaba al inicio de la residencia, por lo que estoy muy satisfecho con mi experiencia en el ICCS.